¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por dónde? Ahí Ahí justo ¿Qué? Ya entraron a CCTV ¿Cuál es ese? Acá, por donde queda construcción ¿Por PIN 2? Bien Qué mal parido este, ame Nos llevaron al Tuzo, pa Nos llevaron al Tuzo Lo terminaron de motilar ¡Morite! ¡Ay, marico! ¡No, no, no! Está en construcción De abajo, de abajo ¡Ah, mal parido! Lo mato Defensores eliminados Están tocando a una gente tan dura ¡Nos tiramos unos gays! No es tan duro, no es tan duro No los veo acá en el... ¡Estoy recargando! ¿Qué, qué, qué, qué? Me llaman, weón Subiendo por habitaciones Uy, qué buena, quesito ¿Cuántos van subiendo por habitaciones, Tuzo? Por lo menos uno Ahí me mató Ahí me mató Por habitaciones, habitaciones Vienen dos, 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 dos Ahora solo va uno Ahora solo va uno Ahora solo va uno Ahora no va ninguno Buenísima ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pes Aiko? ¡No! Si a ti se mata Uy, es muy buena mi refil. Que pan da violento. Uy, no, pero es que había metido como tres balas en el estómago. Uy, no pasa, no. No lo reconoces ni la mamá. Alarma de cercanía. Yo no tengo chaleco, voy por ahí. Están en cocina. Puta, porque cambié de arma. Ah, es que estaba intentando poder echar el cocón, eh, güey. Entraron, 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 entraron. Por acá, vea, por acá. ¿Esto es weepy a mí? Permiso, hijo mío. Ah, por baños. Sita bendita. Toma, te acabo de comprar un mouse, ya vi. Baños y cocina. Si la culpa es del mouse, weepy. Alguna vez todos hemos usado esa misma excusa. No, no, no. ¡Hijo de puta! Ay, marica. Pensé que le había dado en la cabeza. Info. Eh, por túnel azul. Última posición. Bájelo, bájelo. Ah, está aquí. Pin 1, pin 1, quesito. Pin 1. Pin 1, entró, entró. A punto 3. Mata a la Vic. Acá abajo no. No, padre. Aló. F***. No, muchachos, no alcanzamos ni a dilatar, oiga. Ah, qué chica, mano. Qué complicado. Sí. Dígale qué complicado. Ojos en la espalda. Ojos en la espalda. Podéis aplaudirme. Uy, tu uso. Lo prohibimos. Lo prohibimos. Alguien podría mirar TCT. Se puede abrir c***o la Risa Bridge. Debe cooling. Lo prohibimos. When I do AREA, miramos los huesos, Tenemos t回來 de los hardware, Mal pario, tan veloz No comprendo Hay un piro aquí Salió del baño, va hacia el bridge Hay otro en el baño Pin 1 Buenísima, lo tomaste Buenísima, Big Redfield No sé dónde llamas Muy buena muchachos Lo que tenemos es equipo Yo sé cómo lo maté No me sorprende en absoluto Es el mejor Está bien, puerta, puerta, puerta Construcción Oh, tu uso No, no, no Defensores neutralizados, vencen los atacantes Excelente Tu uso Open it, open it Ah, está puesta Me ha localizado una bomba Mal pario, tan visagoso Listo, el escudo de la ventana Murió el trapiro No hay que recuperar el cero ¡Lol! Ah, tú Tranquilidad En parrilla hay uno No tengo info En parrilla hay uno En dinero hay otro Y no sabría dónde está el tercero Está detrás de la mesita de la bomba A Ahí en punto rojo Buena, Big Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí El Sedax está en nuestras manos Vamos, Big Redfield Tú lo tienes, muchacho Entra, eso, eso Un jay, un jay Plantando, plantando Plantando, plantando ¡Mátalo! ¡Buena! ¡Buena Quesito! ¡Buena! Me gusta mucho la skill de arma que tiene Quesito ¡Cierto! Yo la vendí, yo tenía esa y la vendí ¡Qué gay! ¡Ah, no me entiendes! ¡Qué gay igual! ¡Vale Ricky! ¡Qué perra! ¡Ay puta madre! ¡WIPI! ¡No puedo decirlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy disparando a alguien que está saliendo de ahí! Y sale WIPI to cago en la risa ¡Bien! ¡Fueron! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hay gente en construcción! ¡Hay gente en construcción! ¡Droneo! ¡Paparrilla! ¡Paparrilla! ¡Eh! ¡Construcción llena! plantando robert planta 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 yo lo he hecho si viene yo lo he hecho si viene ay puta madre coño los primos la puta jefe para revivir a este mal y se pone a plantar el muñeco no pero yo digo planta no no la idea era revivirte para que me pudiera descubrir vivo no estara ahí no pero no hay no hay ninguna me quedaré a ver el golpe Ahí hay una Melo Hay un piloto también Es la mira Muy probable Atrás Tengo que recargar Mamá, ayúdame, veo horror Pues quédate, bebé La mate a quien va a morir Ay, ojo, ojo, ojo Puta madre Está detrás de la mira O estaba, no sé No hay info Estaba, estaba, estaba Por ahí, eso, por ahí Planta, planta Tu puta mamá Qué susto Espectacular Espectacular Increíble Está abriendo Ya está más abierto el bridge que el culo de Aníbal Cuerto, uno Esa, esa, si veo a alguien me da que... Uy, globalazo, como le he tirado, bebé No comprendo No comprendo No sé No sé No sé No sé Espectacular Acá hay un drone Túso, túso Por construcción hay un drone Ojo que pueden llegar por ahí Yo eso sí se la asomé Ay ¿Por dónde? Puta madre Está en construcción Pero me imagino que debe estar en ventana Yo lo aviso, yo lo aviso Wipi. Vale. Está acá. Está por ventana y allá. Pin 2. Yo lo aviso cuando esté acá, para que le dispare. Ya digo. Solo uno. Aquí está, aquí está. Aquí este lado. Ahí está. Ahí está, se está asomando. Ahí está. No, 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 no. Aquí está, aquí está. Aquí está el otro. Aquí está el otro, Julián. No baila, dios. Están los dos en construcción. Encuentro. Encuentro. Encuentro de los atacantes. Encuentro de los atacantes. Encuentro de los atacantes. ¿Está acá? Sí, sí, sí. Encuentro de los atacantes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está acá. ¿Está moviendo? Me mató a través de Huelva. Por rotación. No, sigue ahí. Sigue ahí en puertas. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Dumper! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Para esos tenemos al Tejes, weón! ¡Para esos! ¡Marica! ¡Dispare con una velocidad de reacción! ¡Que ni me la creo! ¡Espectacular, Tejes! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Piu! ¡Muerto con el REA! ¡Bien, bien! ¡Lástima que se ha reportado, pero bueno! ¡Dale! ¡Que mato hasta a los compañeros, weón! ¡No hay nadie que se salve! A ver, ¿qué le damos a Tejes? ¡Démosle valor! ¡Muchas gracias!